Hola, hoy comenzamos un nuevo tema con esta inmunopíldora, que es el recesor para antígeno de los linfocitos B, las conocidas ya por todos vosotros inmunoglobulinas. Vamos a ver en qué formas existen en la naturaleza y cuál es la estructura básica de estas proteínas. A diferencia de cómo veremos más adelante para la célula T, las células B son capaces de reconocer antígenos nativos tal y como están en la naturaleza a través de su receptor y este receptor de superficie consta entre otras cosas de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina se presenta en dos formas, una que puede ser en la membrana por lo tanto estas células B o inmunoglobulina de membrana, lo llamamos M y G o inmunoglobulinas secretadas al medio o solubles, que se llaman de modo genérico S y G. Solamente adelantar en esta figura que se pueden procesar de maneras distintas el mismo gen de modo que se conserven los dominios transmembranales e intracelulares para originar esta forma de membrana o alternativamente se pueden procesar los exones que son para la proteína secretada y perderse los transmembranales e intracelulares y entonces se va a sintetizar una inmunoglobulina soluble. Así pues, no tenemos dos genes para hacer esta dualidad sino un mismo gen procesado de dos maneras. Aquí tenemos la estructura básica de la inmunoglobulina. Fijaros que consta de cuatro cadenas polipeptídicas que son iguales dos a dos. Las dos que están en rojo se denominan cadenas ligeras y su peso está en torno a unos 25 kilodalton, mientras que las dos que están en azul se llaman cadenas pesadas y su peso está en torno a 50 kilodalton. Por lo tanto, el peso final de toda esta gran estructura es de unos 150 kilodalton. Las dos cadenas, tanto las ligeras como las pesadas, se estructuran en dominios básicos cuya estructura veremos en un minuto. De modo que la cadena ligera tiene dos dominios básicos tipo inmunoglobulina, mientras que la cadena pesada tiene cuatro dominios básicos tipo inmunoglobulina. Deciros que algunas cadenas pesadas pueden tener un quinto dominio, es decir, que el número de dominios pesados puede ser cuatro o cinco. ¿Qué más cosas vemos? Cada pareja pesada ligera tiene un puente o enlace disulfuro para mantenerlas unidas y entre las dos cadenas pesadas también se producen puentes disulfuro, de modo que si no existieran este grupo de puentes disulfuro la molécula no sería estable. Además, entre el segundo y el tercer dominio de la cadena pesada hay una zona menos estructurada, justo donde están esos puentes disulfuro, y esta zona le confiere flexibilidad a la molécula, le permite abrir o cerrar, cambiar el ángulo. Por ese motivo, porque permite este movimiento de flexibilidad se llama región bisagra. ¿Qué más nos interesa conocer sobre estas proteínas? Pues bien, estas proteínas, cuando los primeros inmunólogos las estudiaron, eran tan grandes que las sometieron a distintas digestiones enzimáticas para manejar, con los fragmentos se manejaban mucho mejor, y es lo que tenemos dibujado a la derecha, la digestión de la proteína con la enzima papaina. Fijaros que esta proteína secciona las cadenas pesadas a nivel de la región bisagra que acabamos de ver, y genera tres fragmentos. Los fragmentos superiores, en rojo, son idénticos, contienen la cadena ligera íntegra, intacta, y dos dominios de la cadena pesada. Pues bien, estos fragmentos son los que se unen a los antígenos, por ese motivo se llaman fragmentos AB, del inglés antigen binding, fragmentos de unión al antígeno. En cambio, el otro fragmento que nos queda con restos de las dos cadenas pesadas no va a unirse al antígeno, es un fragmento constante y además también es cristalizable, por ese motivo se llamó fragmento FC, de constante o cristalizable. Tenemos que saber, aunque es un adelanto, que en la región FAB reside la especificidad de la proteína, en tanto que en la región FC va a residir la función de estas proteínas. ¿Cómo se denominan los dominios de estas distintas cadenas de inmunoglobulina? Pues fijaros, los dominios más externos, más amino terminales, tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada, son los que van a entrar en contacto con el antígeno, como acabamos de ver, y por ese motivo son dominios que varían mucho de una inmunoglobulina a otra y se llaman dominios variables, en tanto que el dominio que no entra en contacto con el antígeno se llama dominio constante. Se le pone un subíndice, en este caso la L, de cadena ligera, que viene del inglés light. Las cadenas pesadas, el dominio más externo, más amino terminal, el que entra en contacto con el antígeno, también, de nuevo, es el dominio variable. El resto de dominios que no van a entrar en contacto con el antígeno, tres en este ejemplo, pero en algunas inmunoglobulinas, pueden ser cuatro, son dominios constantes, y aquí se le pone la H, de cadena pesada, heavy, y se numeran desde el más próximo al variable con el 1 hasta el más próximo a la membrana con el 3 o, en su caso, con el 4. Y aquí tenemos la estructura del dominio básico tipo inmunoglobulina que componen estas megaproteínas. Como veis, es una estructura como en barril, en tonel, que si la estiramos, en este esquema se ve, la componen dos láminas beta antiparalelas, y aquí abajo se ve una lámina de fondo en tono rojo, frente a una lámina de frente en tono rosa, unidas entre sí por un enlace de sulfuro. Entonces, esto pone esta estructura en barril, en tonel, estructura que tiene una longitud entre 90 y 120 aminoácidos, y que se ha visto que es muy estable, tanto estructural como funcionalmente, de modo que se ha repartido y diseminado por todos nuestros cromosomas durante la evolución. Tiene que tener alguna ventaja evolutiva este plegamiento, porque lo tienen muchísimas proteínas del sistema inmune. De hecho, todas las proteínas que lo tienen en su estructura, este tipo de plegamiento, se dice que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, y se ha llamado dominio básico tipo inmunoglobulina porque es en estas proteínas en las que se descubrió por primera vez. Aquí tenemos, simplemente ya para terminar, un par de modelos moleculares de la inmunoglobulina, con esta forma típica de Y, donde hay dos zonas de reconocimiento de los antígenos, en los segmentos AB, y aquí lo tenéis en el diagrama de cintas, donde se ven los dominios mucho más claros. La cadena ligera con los dos dominios, en amarillo, la cadena pesada con uno, dos, tres y cuatro dominios, en este ejemplo. Se trata de una inmunoglobulina G que solo tiene cuatro. De modo que hemos repasado qué son las inmunoglobulinas, en qué forma se presentan, cuál es su estructura general y qué cadenas las conforman, a qué llamamos fragmentos FAB y FC, en qué consiste el dominio básico tipo inmunoglobulina y cómo es un poco la conformación espacial de estas grandes proteínas del sistema inmune. Si todo esto quedó claro, deberías saber contestar cuántas cadenas polipeptídicas integran una molécula completa de inmunoglobulina y cuáles son sus tamaños aproximados, en cuántas zonas hay puentes de sulfuro para estabilizar la proteína, cómo es un dominio tipo inmunoglobulina, cuántos dominios tipo inmunoglobulina tiene una cadena ligera y por último, cuántos dominios tipo inmunoglobulina tendría una cadena pesada. Ya sabes que no te recomiendo que pases a la siguiente píldora hasta hayas contestado todas estas preguntas. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.